Madonna dijo el lunes que está en vías de recuperación tras la infección bacteriana que la llevó a pasar varios días en cuidados intensivos de un hospital. Es la primera declaración que ha hecho la reina del pop desde que le dieron de alta el mes pasado. Aseguró en Instagram que el primer pensamiento que tuvo al despertar en el hospital fueron sus hijos y el segundo fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para su gira. La infección llevó a Madonna a posponer su gira Celebrations, que iba a empezar el próximo 15 de julio. La cantante de 64 años dijo que ahora espera empezar sus conciertos por la parte europea, que dará inicio según el calendario previsto el 14 de octubre en Londres, y dejar los conciertos anteriores para después. En Estados Unidos tenía previsto actuar en ciudades como Detroit, Chicago, Miami y Nueva York. Durante el fin de semana, Madonna fue vista con buen semblante caminando junto a una persona por Nueva York.